AppMobile Para usar la AppMobile de la plataforma de aprendizaje virtual, entra a la tienda desde tu celular. AppStore en el caso de dispositivos móviles de Apple y Google Play en el caso de los de Android. Y allí, descarga Brightspace Pulse. Una vez la app está instalada en tu celular, ingresa y haz clic en Pick My School. En el campo de búsqueda, escribe UPB Virtual. Y en caso de no obtener una búsqueda exitosa, escribe en el campo de URL virtual.upb.edu.co. Así, accederás a tu espacio de aprendizaje. Ingresa tu usuario y contraseña y haz clic en Iniciar Sesión. Esta aplicación móvil te permitirá recibir alertas en tiempo real y mensajes de tus docentes y compañeros directamente a tu móvil. Ahora, la comunicación será más directa y podrás saber quién será el conferencista invitado o cuál es la tarea para entregar mañana. Música 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 Música